Me rivaliza porque no hay mayor alimento que pueda tener uno como general que el concurso, la decisión, el adiestramiento y la interesa que tiene cada uno de los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional. Hoy podemos decir que estamos en la explotación del éxito, en la explotación de aquel éxito de Carabobo. Pero desde allá venimos y quizás ahora, después de tantas evoluciones y envoluciones que ha tenido a lo largo de estos cerca de 200 años nuestra Fuerza Armada, podemos asegurar que estamos en la plena explotación del éxito. Éxito que está marcado precisamente por esta independencia que estamos respirando y dependencia que está marcado por muchos factores que se están dando en estos tiempos de revolución y que no lo vivimos anteriormente. Explotación de un éxito que fue librarse de una doctrina de empleo de la Fuerza Armada netamente norteamericana y sesgada por mantener intereses extraterritoriales. Eso fue lo que nos enseñaron durante mucho tiempo. Eso fue lo que lograron internalizar en muchos oficiales. Hoy sentimos que esa doctrina para nosotros no vale nada, es cosa del pasado. Ahora abrazamos, practicamos la nueva doctrina militar basada en una gran mega estrategia que es la defensa integral de cada centímetro cuadrado de nuestro territorio nacional, de cada centímetro cúbico de nuestro mar territorial. Es explotación del éxito. Es explotación del éxito en lo tecnológico militar porque esto jamás se había visto. Jamás de los jamases la Fuerza Armada había tenido un equipamiento de tal magnitud, un reequipamiento de tal magnitud y sobre todo con una direccionalidad estratégica que nos dice que somos independientes. Y somos independientes y estamos explotando ese éxito, el éxito de habernos librado de la dependencia tecnológica. El éxito de ahora poder contar, aquí estamos entregando sistemas de armas provenientes de la Federación Rusa, pero nuestra Fuerza Armada ahora tiene sistemas de armas que además vienen de otros países. Tenemos el sistema de aviones K8. Y tenemos también algo muy importante que es el aporte que ha tenido la República de Cuba en lo que es el adiestramiento de nuestros oficiales. Bien. Vamos a tener ahora y damos la bienvenida a la llamada de nuestro comandante en jefe que quiere compartir con nosotros este momento. Adelante, mi comandante. La entrega de nuevos sistemas de armas a las unidades encantonadas de la región estratégica de defensa. Porque precisamente, y esto es lo que yo quería puntualizar, explotación del éxito, de un éxito que arrancó en la batalla de Carabobo y que ha estado jalonado a través de la historia por diferentes eventos. Camaradas, ¿me oyen? Sí, adelante, mi comandante en jefe. Independencia y Patria Socialista. A ver, espérense un segundo que estaba aquí ubicándome para la llamada. Un abrazo revolucionario a todos mis camaradas de armas. Ministro, general en jefe, Mata Figueroa, general en jefe, Rangel Silva, almirante y mayores generales, comandante de los componentes militares, jefe de Estado Mayor Presidencial, general Pérez Arcai, comandante de la milicia, saludo a todos los señores comandantes de las unidades de Fuerte Tiuna, todas las unidades, todos los invitados especiales de la embajada de la Federación Rusa, de más oficiales, suboficiales, tropas. Veo que ustedes están ahí en la Gran Avenida, ¿no? La Gran Avenida del Bolívar están, Mata. Así de mi comandante, estamos en frente al Batallón Bolívar, en la Gran Avenida que está aquí. Avenida tan querida. Un gran saludo revolucionario desde aquí de mi puesto de mando a retaguardia. Oye, qué maravilloso se ven ahí estos nuevos sistemas de armas. Quiero agradecer en primer lugar al presidente Dmitry Medvedev de la Federación Rusa, al primer ministro Vladimir Putin. Todo ese armamento, esos sistemas de armas de los más modernos del mundo fabricados en nuestra querida y hermana Rusia, Federación Rusa. Y hay que ver cómo nos costó llegar aquí. Ustedes saben cuánto me alegro que estemos entregando. Yo, ustedes saben que quisiera estar con ustedes. Saludo a las tropas, tropas venezolanas, pueblo venezolano, es el pueblo en armas. Del batallón Bolívar y el coronel Churio, va a estar a Churio Solarte, enfóquenlo ahí. Han recibido los morteros 120 milímetros para incrementar el poder de combate del gran batallón Bolívar. Un aplauso pido para el batallón de infantería Simón Bolívar. Luego, el batallón de tanque Ayala, coronel Oviedo, Oviedo, perdón, Oviedo Delgado, abrazo para, bueno, sí, fíjate que lo, mi querido batallón Ayala, mi querido batallón Bolívar. Ahora los escuarios se ponen bravos porque yo digo mi querido batallón, mi querida Fuerza Armada. Ellos como no saben lo que ese mi significa, así como cuando nos dicen mi cadete, mi brigadier, mi batallón, los escuarios no saben, ellos no tienen ni idea, en su odio por los militares, por lo militar, en su odio enfermizo por la Fuerza Armada, ellos disparan, es puro veneno. De él se cuenta a todos y todas. Esa gente nos odia, los políticos de la derecha, no ve que ellos quisieran una Fuerza Armada subordinada a la burguesía y al Imperio Yanqui, que más nunca volverán. Y nuestro pueblo es el primer ganante de que más nunca volverá esa gente a gobernar al país. Y nuestra Fuerza Armada, mi querida Fuerza Armada, ganante, de que se respete la Constitución y la voluntad del pueblo. Aquí seguiremos por la voluntad del pueblo. Y la Fuerza Armada es parte de la voluntad del pueblo. Entonces se ponen bravos y chillan porque yo digo mi Fuerza Armada y salen a tratar de ofender. Mire, yo les voy a decir a nombre de la Fuerza Armada, de mi querida Fuerza Armada, no ofende quien quiere sino quien puede. Así que todas las ofensas, los escupitazos y el ácido y el veneno que ellos lanzan contra la dignidad de la Fuerza Armada se devuelve contra ellos y lo que se incrementa es el pantano de inmundicias en el cual se hundieron y seguirán hundiéndose en ese, en eso, en un verdadero pantano de la historia. Y la historia se encargará de que terminen de hundirse en su propio pantano de miseria, apátrida, burguestas arrodilladas al imperio gente sin patria y sin vergüenza. Nosotros aquí, siempre firmes como estamos vivos allí, pechos afuera, como decíamos en otros tiempos, pechos de tanque, y arriba la mirada, y arriba la mojal, cada día más arriba por la patria liberada, la patria libre y el socialismo. Entonces los tipos se ponen bravos porque yo digo mi querida Fuerza Armada, lo digo, como decía mi querido Batallón Bravo de Apure, mis soldados, cuando yo era comandante de un pelotón de cazadores en el Batallón sedeño, eran mis soldados, mis trece soldados, mi Batallón sedeño, mi Batallón Bravo de Apure, mi Academia Militar, y en el fondo es que uno es de, uno se entrega, uno es de la Fuerza Armada, ese mi es un mi colectivo, ellos no entienden, su odio, su ignorancia, allá de ellos, allá de ellos, no les hagamos ni caso, Águila no caza mosca, mi general Pérez Arcai, ¿verdad? Águila nunca put buscas, arriba esos soldados, arriba ese pueblo en arma, arriba la moral de la Fuerza Armada, garante junto al pueblo de la revolución socialista y democrática, más nunca volverá a gobernar Venezuela, esa es decisión popular, la burguesía apátrida, pero más nunca. Así que los felicito, el batallón Ayala, el coronel Ovidio y todos los oficiales y tropas de mi querido batallón Ayala, mi querido grupo Artillería Defensa de ahí arriba, el coronel Córcega Colmenares, comandante, y todos los oficiales y tropas, suboficiales, empleados civiles que reciben su iglás, un arma como todos, son sistemas de armas, así como los tanques, Ovidio, ¿cuántos tanques estás recibiendo? Dame parte de novedades, Ovidio, ¿cuántos tanques recibiste? 25 tanques, BTR-80, mi comandante en jefe, 23 de combate, 2 de puesto de comando, posteriormente vamos a recibir 7 más vehículos con prestaciones extraordinarias y con una particularidad, mi comandante en jefe, que el flujo logístico se va a simplificar porque los mismos repuestos que utilizamos los BTR-80, lo utiliza el BMP-3, lo utiliza el T-72, el Ural, cosa que no ocurría anteriormente cuando dependíamos logísticamente de personas que intentaban dominarnos a través de la negación de los repuestos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, esto es independencia, Ovidio, independencia, yo recuerdo mis días de teniente y capitán en el batallón Bravo de Apure con los tanques MX-30, yo recuerdo, Ovidio, a lo mejor tú pasaste y los oficiales más antiguos de blindados que están ahí, por ejemplo, oye, no recuerdo alguno, Zuluarán, Zuluarán, ahí está Zuluarán que era mi teniente en Apure y estuvo también en los tanques y comandando tanques, uno tenía que esconder debajo del colchón de la cama casi que con una llave por allá la llamada cajita al tanque, cada tanque tenía una cajita secreta escondida, ¿por qué? porque si uno, mira, ahí estaban los fusibles de repuesto, los repuestos, el único repuesto disponible en Venezuela de la ametralladora .50, que si el percutor que si el extractor ya no recuerdo, los repuestos, el único repuesto que ese tanque respectivo tenía de la 761 Zuluarán, ¿te acuerdas Zuluarán? Cierto, mi comandante jefe. General de división, lo felicito por su designación como comandante de los designados, el comandante de esa gran división de infantería, un gran soldado, Zuluarán. Muchas gracias, mi comandante jefe, de verdad, por esa demostración de su parte de confianza en mi persona, tenga usted seguro de que de mi persona hasta el último soldado de esta gran unidad de combate estará presta a defender la patria, defender a su pueblo, sobre todo la revolución socialista que usted lideriza en estos momentos. Zuluarán, gracias Zuluarán, así es, así es, la revolución socialista es la revolución democrática y el mandato del pueblo. Eso es, ahora, ahí están los escuálidos, manipulando, atacando a los dignos generales de la Fuerza Armada, ah, porque ellos quisieran generales blanquibañes, borrachos, prostituidos, corruptos, para manejarlos y manipularlos a su antojo, o que hicieran generales traidores tipo Plaza Altamira, no, eso se acabó, eso pasó a la historia, o que hicieran los generales aquellos que traicionaron a Bolívar y lo echaron de Venezuela, y los que traicionaron a Cristiano Castro y lo echaron de Venezuela, eso más nunca volverá, o los que traicionaron a Medina Angarita, siendo general demócrata que estaba impulsando al país, los que traicionaron a Rómulo Gallego, que era civil pero era un demócrata.